¡Ay, la, ay, la, ay, la, ay, la! Seguimos, ¿verdad? Seguimos aquí en su programa favorito, el mediodía, claro que sí. Vamos con este segmento nuevo. Nuevo de paquete. Nuevo de paquete, como usted lo deseaba. En esta cuarta temporada, ¿no? En esa cuarta temporada. Así es, señores, así es. Adelante. Señores, este segmento está increíble, de verdad que estoy emocionada en Mel por Mil y necesitamos de ustedes para poder llevarlo a cabo. Porque este segmento se llama, deje su mensaje después de la señal. Y consiste en lo siguiente. Si usted tiene un mensaje anónimo que quiere darle a su vecino, a su jefe, a su suegra, a su esposo, a quien usted quiera, usted nada más tiene que llamar al 809-338-1033 y deja su mensaje después de la señal. No importa, puede ser tu cuñado, puede ser tu hermano. Llama ahora mismo al 809-338-1033 y deja tu mensaje después de la señal. Desahógate en este segmento. Entonces, te aconsejamos que llames y cambies un poco la voz. Puedes cambiar la voz. Yo iba a preguntar, ¿cuál mensaje dejarían? Pero entonces en nuestro caso no sería anónimo, entonces no podemos. Nos debemos a ustedes en este segmento al 100%, al mil por mil. Porque nosotros no mandaremos mensajes anónimos porque estamos al aire y usted sabe quiénes somos, ¿no? Pero ¿no sabe qué lo podemos hacer? Le mandamos antes, cada día que toque este segmento, mandamos al WhatsApp una nota de voz modificada, con el audio modificado. Lo podemos hacer en InShot. Entonces, ahí ponemos y no decimos quién es. Ah, bueno. Y lo ligamos ahí. Pueden mandar notas de voz también a los 809-338-1033. Y tenemos la primera llamada, hola. Deja tu mensaje después. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Deja tu mensaje después el tono. Oye, viejo, debiste tener por lo menos el valor de hacerlo frente a frente, no como lo hiciste, porque realmente te faltó valor. Debiste haberlo hecho de una forma más elegante después de tantos años de amistad. ¡Guau! Gracias por tu mensaje. Bien, Dios mío, inauguraste este segmento con bombos y platillos. Tenemos ahí otra. Tiene un sitio. Adelante. Deja tu mensaje después de la señal. Gracias, gracias, gracias. Mi cuñado Richard, te amo. No. No, no, no. Pero señores, pero tienen que los oyentes digan lo que quieran. Mi amor, pero ¿cómo ella no puede decir a quién es? Ella dijo a mi cuñado, ¿qué es eso? Richard, mi hijo. Bye. Diga a mi cuñado Richard, te amo. Señores, porque están del diablo, tenemos otra persona. Es conflicto, queremos conflicto, pelea. Buenas tardes, chuchas. Buenas tardes, deja tu mensaje después de la señal. ¿Viste cómo mantuvimos anónimo tú? Graciela, te quiero. Ay, te quiero. Eso sí lo acepto tú, el que te diga te quiero. Lo acepto, lo acepto. Son mensajes no tan de nada, señores, conflicto, queremos chimes. Señores, como el que inauguró este segmento, así, algo picoso, algo puyoso. Exacto, algo así como venenocito. Venenocito. Tenemos veneno. Chismocito. Exacto, como algo así que tú quieras mandar. Tenemos una llamada ahí, vamos a ver. Desahógate después de la señal. Mira la flaquita que hace video en las redes, o sea, la morenita que trabaja en la emisora 103.3. Te vi ayer en el play. Ya tú sabes, pero te quiero como quieres. Ah, y eso es un mensaje. Pero Mary, no vete tampoco a todos los oyentes trujándomelo. Mi amor, debíte decirte, te vi y perdiste, eso te pasa. Eso es lo que tienen que decir. Mi amor, pero él te estaba protegiendo, dijo. 809-338-1033, deja tu mensaje. Después de la señal. También lo puedes enviar al... Está floja esa señal, conejee, busca una señal más chula. Ah, algo así. Más impactante. Es verdad, busca aquí la línea de eso. Señores, pero ustedes tienen... Ustedes, todo lo que conejee hace, ustedes se lo encuentran mal. Conejee dio un rapirón ahorita. Es verdad. Conejee, tú teniste una semana de vacaciones, tampoco te puedes quejar tanto, ¿eh? O sea, demasiado te dimos nosotros. Mírame, que busca otra señal más impactante. En Madrid me llaman a Conejee para Disney. Para soltar un poco el estrés. Debemos venirnos todos. Para que se pasara el parque, el torero así. ¿Cuándo será que nos iremos de viaje todos aquí en este programa? Bueno, no se sabe, no se sabe. Hay programas que tienen varios ya en lista. Mira, 70 viajes. Y otros continentes. Y otros continentes. 809-338-103. Estrés. Deja tu mensaje después de la señal. Este es un nuevo segmento donde usted se desahoga en él sin decir a quién va el mensaje destinado. Exacto. Puede ser chis. ¿Te puedes decir mala palabra y tú? Sí, dígame la palabra. Para Conejee, deje su mensaje después de la señal. ¿Tenemos una llamada? Es que tú tenés tu mano en mí, Salo. Desahoga. Hola. Deja tu mensaje, corazón, después de la señal. Para mi fan de Instagram. Yo no quiero estar con él. Eso es tuyo. Ay, tú eso, eso tuvo. Espérate, espérate. Para mi fan de Instagram. Parece que una... Alguien que la vive toqueando. Yo no quiero estar con él. Eso es tuyo. Ajá. Ajá. Así sí. Así gusta. Así gusta. 809-338-1033, 809-338-1033, deja tu mensaje después de la señal, desahógate, corazón. Cada vez que decimos, deja la mensaje después de la señal, deje la mensaje después de la señal. Deje la mensaje. Dale, mi hijo. Dios mío, 809-338-1033, nos puedes enviar una nota de voz también con un mensaje y nosotros lo ponemos después de la señal. No solamente tienes que llamar, también nos puedes llamar al 809-200-0057, adelante. Podríamos dejar una musiquita de ascensor después del pi, así como hacen cuando en momentos de espera. Ah, sí. Tenemos llamada. Señores, pero qué familia tan mala es toda la familia de mi marido. Padre amado, bueno, nada más él. Ay, Petra, ¿cuál es el que conocemos sus tonos de voz? Pero, Romelu, tenemos llamada. ¿Tú le rompiste el anonimato, Alón? ¿Hola? Coñazo, ¿por qué es que tú no me coges el maldito teléfono? Yo estoy harta de llamarte a ti. Ay. Ay, pero Dios mío. Ella tan guapa. Ay, no, 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 ¿por qué es lo que pasa, señal? Bajo duro, ella bajó duro, bajó fuerte. ¿Tú querías picosa? Bajo mala palabrosa. Ay, 809. Eso me viene de ser la señal. 809-338-1033-809-200-0057. Deja tu mensaje después de la señal. También podemos hacer esto en redes, invitando a la gente a que lo envíen previo al segmento. Que lo envíen al WhatsApp. Sí, porque así no está funcionando mucho. Al WhatsApp y ya lo tenemos ahí en queue todos los mensajes que tenemos. Y lo filtramos. Deje su mensaje. Tenemos uno. Sí, buenas tardes, chiques. Bueno, para mi amigo, él sabe quién es. Que se ayudaron muchas cosas inconclusas. Que se ayudaron muchas cosas inconclusas. Que se ayudaron muchas cosas inconclusas. O sea, para mi amigo, ¿quién sabe quién es? Que ahora va a tomar un tín, ¿quién va a tomar? Eso viene. Que eso viene. Eminio, Eminio. Deje tu mensaje. Yo no oí nada. O sea, no entendí nada de eso. Para que esté conmigo a un tín. Mala del nuevo corazón. Que eso viene. No sé qué, pero vendrá. Deja tu mensaje después de la señal. Así es. Así es. No, ¿cómo que no? Ya llamamos a muchísima gente, señora. En el centro no es que la gente está como... Queremos chimes, queremos conflictos, chimes. Seremos... Tiradera. Desahógate. Tenemos ahí cosas que la gente ha dicho. Pues tenemos llamada. Hola, deja tu mensaje después de la señal. Acabaste con la asociación de primas por chivata. Ay. Ay, la prima que chivata. Acabaste con la asociación de primas por chivata. Bien. A zavache. A zafata. Señores, yo creo que ya, que hasta aquí. Ay, pero eso no... Estaba chulo, mi amor. Es que si no llegan, ¿qué vamos a hacer? Espérate. 809-338-1033. Deja tu mensaje después de la señal. Así es. 809-338-1033. Queremos que tú llames ya y dejes tu mensaje después de la señal. Te toca a ti ahora. ¿A mí? 809-338-1033 y el 809-200-057. Nos puedes llamar o dejar una nota de voz. Te toca a ti con ella ahora. 809-338-1033 con un mensaje anónimo para una persona. Para tu prima. Deje ese mensaje que se acabó el segmento. Así es. Hasta aquí este segmento nuevo. Deje su mensaje después de la señal. Vamos a tener... Estamos en prueba. Este es un piloto. Este es un piloto. Lo vamos a hacer previo a. Vamos a poner las notas de voz ahí donde pueden cambiar la voz más y pueden pensar más esos mensajes. Deje su mensaje. Venimos por ahí con más de What the Furry. No se vamos. ¿Para eso de aquí? ¿En el público republicano? Ajá. Que vengan. Esos son videos de Instagram. Yo me puse... ¿Qué cuenta? Oye, ¿qué cuenta? ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta de Instagram recomendarían ustedes en este dalefago? Mira, pues yo te voy a recomendar que sigas a Arroba Graciela 10. Esa cuenta es...